Hoy hay capitos para la gente los vamos a asegurar Soy el mayor Chía Agarraste Por tu cuenta Las paradas Oye esa mamada, o sea en buena onda Pinches penderregas Pendejas, no mames Andar comparando La voz del mimoso Que tiene una voz privilegiada Con este pendejo O sea no mames señoras Ustedes o están sordas O están pendejas, la neta Porque eso de comparar al mimoso Con este güey O sea en donde está que tiene la voz del mimoso Si el mimoso canta precioso Y este cabrón No canta Aúlla Aúlla señoras O sea no mames No digan tantas pinches mamadas Porque en vez de quedar bien Quedan en ridículo No mames Están bien Pero bien Pendejas